Sin la necesidad de hacer secuelas ni necesariamente pertenecer al mismo universo, los cinematógrafos responsables de estas películas nos volaron la cabeza con algunos guiños que conectan sus películas. A veces ni siquiera son del mismo género, ni tienen historias que concuerden con la otra, pero el simple hecho de saber que hay un nexo que los une emociona a cualquier cinéfilo, así que hoy te traje 5 películas que están conectadas entre sí y no lo sabías. Sin más, comencemos. En el ataque de los clones, Anakin y Obi-Wan acuden a un club. En esta escena vemos cómo se acerca un traficante de píldoras letales a quien Obi-Wan disuade de venderlas mediante la fuerza. Acto seguido, Anakin va andando por el club cuando una hermosa rubia intenta llamar su atención, pasando el de largo. Lo curioso de esto es que el traficante está interpretado por Matt Doran, quien en Matrix era Moose, el encargado de diseñar a la mujer de rojo, cuya tarea era la de distraer a las mentes débiles que entraban a la Matrix. La mujer de rojo estaba interpretada por Fiona Johnson, quien también es la mujer que aparece en el club. Mucho más que curiosidad, ¿no crees? ¿Será que el universo galáctico es una simple ilusión de Matrix? Al menos es un buen guiño que conecta ambas sagas. En los tiempos que corren nos hemos acostumbrado que los héroes de Marvel compartan un universo con otros héroes, pero esto es relativamente nuevo. Y en este caso involucra a héroes cuyos derechos obraban en distribuidoras separadas, Sony y Columbia Pictures. Al final de la segunda película de Spider-Man, vemos como Mary Jane sale corriendo vestida de novia tras huir de su boda. Mientras vemos como un tipo vestido negro la observa. Legalmente no se puede decir que es The Punisher, ni usar su nombre, pero en los comentarios se confirma que se trata de él. Al no poder contar con la presencia de Thomas Jane, el actor que hizo de El Castigador, usaron su doble de acción. En esta ocasión el enlace entre ambas películas viene de la participación de Michael Bay como director de la primera película de Transformers y productor de reboot de Viernes 13. Se ve que el director le pareció acertado incluir un personaje común en ambas sagas, que las conectaran de alguna manera. En las dos películas tenemos a un personaje llamado Trent de Marco, que casualmente está interpretado en ambas por Travis Van Winkle. En las dos Trent era el típico niño adinerado que disfruta metiéndose con el resto. ¿Podría entonces ser que después de su actuación en Transformers, se fuera a la casa de verano de su familia? Los inicios de Peter Jackson como director incluyen algunas obras de culto como Raynard, o como se conoció en Latinoamérica como Muertos de Miedo. En aquella cinta el apocalipsis lo provoca un virus zombie originado en la isla calavera de King Kong por el mordisco de una monorata de Sumatra. Años más tarde el director se hizo cargo del remake de King Kong y no podía desaprovechar la oportunidad, e incluyó una caja que decía Mono Rata de Sumatra, haciendo un gran y simple guiño que sirve como conexión profunda entre ambas películas. Cuando se estrenó la película Fragmentado, todos nos asombramos de la repentina conexión entre esta película y El Protegido, lo que se confirmó en la secuela Glass. Pero aquí te va la conexión más grande y sorprendente entre estas películas y señales. Sí, la película extraterrestre es que nos asustó hace mucho tiempo. Así que comencemos. En El Protegido nos vamos dando cuenta que el personaje posee varias habilidades, tales como una invulnerabilidad y una enorme resistencia, además de sentir si alguien ha hecho algo malo con solo tocarlo, pero nunca se nos revela el origen de sus llamados poderes. Pero lo que sí se nos muestra es su debilidad, la cual es el agua, pues la única vez que el personaje estuvo en riesgo fue cuando casi se ahoga de pequeño, esto revelado por su profesora de la infancia. Además, casi al final de la película vemos que también estuvo a punto de morir cuando es arrojado a una piscina y debe ser salvado por dos jóvenes que previamente él había liberado. Ahora veamos algunas cosas de la película señales. En la cinta se nos hace saber que la Tierra está siendo atacada por supuestos extraterrestres. Y sí, digo supuestos porque una teoría con bastante lógica dice que pueden ser demonios. Respecto a esto, hice un video que te dejaré al final de este. Bueno, sigamos. En señales nos muestran unas criaturas que atormentan a la familia y que quieren, según, hacerles daño. ¿Pero en realidad es así? Yo diría que no. Lo que creo es que las criaturas atacan a personas que han cometido pecados, pues el único personaje que sufre daño y que es cercano a la familia, ¿saben quién es? Sí, el hombre que causó el accidente de la esposa de Graham y que llevaba consigo un gran pecado. Además que las criaturas atormentan a la familia de Graham, por lo que puede deberse a que este último había perdido la fe, pero cuando la recupera y cree de nuevo, logran acabar con la criatura. ¿Y cómo lo hacen? Sí, con agua. Su única debilidad. Además de que la criatura no pone resistencia. ¿Y cuál es la única debilidad? ¿De David el protegido? Sí, también es el agua. Pero eso no es todo, pues ya mencioné que él puede saber quién cometió algún mal con solo tocarlos. Y se puede decir que eso lo acaba con los pecadores. Así podríamos deducir que David en realidad es una de las criaturas que aparece en señales, lo que explicaría sus poderes además de su única debilidad. O también podríamos deducir que es hijo de una de las criaturas con una mujer humana, pues quién puede asegurar que de alguna manera una de las criaturas fecundó a una mujer, lo que dio como resultado a David y la historia que ya conocemos. Pero bueno, esto es solo una teoría de mi creación y sí puede parecer estúpida en algunos sentidos, pero en muchos otros puede tener sentido también si la analizamos bien. Y como siempre digo, trata de tomarlo con humor y sobre todo con mente abierta. Y así llegamos al final de este video. Si te ha gustado no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal. Además déjame un comentario, pues quiero saber tu opinión sobre esta conexión entre películas. Muchas gracias. 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 Gracias.